El fútbol es la pasión de muchos, y más si hablamos de nuestra selección nacional. Es por eso que nos complace conversar con nuestro arquero de la absoluta, Joel Graferol, quien desde el año 2019 fue la parte de la lista Minotinto para representarnos en todo el mundo. Hoy comparte su experiencia Minotinto con el gran trabajo que hace en el hermano país Colombia, específicamente en el América de Cali. Esta noche nos conectamos con él para hacer un breve repaso por su amplia carrera, para hablar de su actualidad, de nuestra selección, del fútbol de Cali, entre otros temas. Un aplauso de Caracas a Colombia para Joel Graferol. Así es, amigas y amigos, estamos ya viajando de la tecnológica por Canalí a Colombia, la ciudad de Cali, desde su casa, nos atiende Joel Graferol. Joel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en esta noche de Caracas y de Colombia y del mundo. ¿Qué tal? Hola, hola, Tony. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Y bueno, encantado, encantado nuevamente de hablar un ratito contigo y entre todos los televidentes que, bueno, me siento con el mayor de los gustos. Mira, no sé si la... Yo creo que sí, que la última vez que hablamos, ya te habías titulado campeón con el América de Cali, ¿no? En 2020, no recuerdo por ahí, pero igual quisiera recordar ese gran momento, ¿no? Y que llegando al hermano país y donde, bueno, también están siguiendo a los venezolanos pues muy de cerca, pues te logres titular campeón allí y creo que es una de las cosas importantes dentro de tu carrera, ¿no? Sí, Tony, yo creo que sí, yo creo que sí, ya había ocurrido esa gran bendición de campeonato cuando hablamos, pero sí, bueno, muy bien tú lo dices, eso es muy importante para la carrera de un jugador profesional. Creo que el alto rendimiento se basa muchas veces en eso, de ganar, de resultados. Obviamente tu rendimiento es lo que te da tu estatus, tu crecimiento, tu valor, pero por supuesto que también los grandes se respaldan con resultados y eso es lo que buscamos nosotros, lo que busco yo. No hay nada más bonito que ganar, no hay nada más lindo que ser campeón. Es una recompensa muy hermosa, muy hermosa, una bendición y mientras más uno lo pueda hacer, mientras más lo pueda hacer con el poder de ellos. Claro, es el premio, es el premio de todo ese esfuerzo y además que no solamente individual sino de equipo, evidentemente. Pero a nivel individual estuviste varias veces en el once ideal, has detenido penales importantes. Bueno, de hecho, mientras conversamos estábamos viendo algunas de tus jugadas también. Pero fíjate qué importante remontarnos al Carabobo Fútbol Club, ¿verdad? Desde esas inferiores, sus 18, que te dieron un poquito más a conocer hasta que debutaste en el primer equipo del Carabobo por ahí en 2015, ¿no? Siempre debutar con la tierra de uno, porque tú eres valenciano, es importante, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquel primer llamado al equipo profesional y aquel debut? Sí, bueno, muy bien tú lo dices. Creo que es importante cuando retomamos la esencia de nuestras raíces, de donde inició todo y el Carabobo sin duda fue esa casa a la cual me abrieron las puertas al fútbol profesional. Siempre le dije que esa fue la puerta que me dio a conocer la primera edición y de lo cual estoy profundamente y eternamente agradecido con el Carabobo Fútbol Club, con el profesor Johnny Ferreira, que era el técnico en su momento, pero más allá también el profesor Maimontoya, que fue el de las 18 que peleó para que me quedara. Y paso a paso ahí, cuando uno dice, o sea, que todo es paso a paso, con paciencia, llegué a la profesional. Y eso era para mí un sueño hecho realidad, el ambiente, uno respiraba un ambiente distinto, un trabajo diferente, por supuesto que mejor, obviamente calidad y nivel. Y claro, yo siempre decía que antes de jugar en el Carabobo Fútbol Club, yo decía, antes de yo ser jugador, fui como un hincha del equipo, porque es la tierra de tu estado, es la tierra de tu naciste, de la cual tú representas. Te ven tus amigos, te ven tus familias, te ven más gente, ¿no? Sí, y todo, entonces, debutar, debutar allí, Tony, fue creo que gratificante, pues yo obviamente me miraba jugando bastantes partidos ahí, la vida es así, pero bueno, mi problema fue que debutamos y ese fue como que mi primer paso al mundo profesional. Aunque yo creo que la gente, Joel, te conoce o te recuerda más, y lo digo por la cantidad de partidos que jugaste y el título con el Zamora, ¿no? Pues además de ser campeón de la Copa Venezuela, bueno, jugaste unos 80 partidos y eso, desde luego, para un guardameta y la continuidad es importante. Creo que eso te abrió las puertas de muchos lados, incluso de la internacionalización, de la propia selección, para afianzarte más también, ¿no? Sí, correcto. Como te decía, pues una vez que en Carabó no tuve la oportunidad de lo que yo quería, que era jugar, simplemente jugar, tuve que buscar ese nuevo aire, ese lugar donde yo pudiera explotar mi potencial, mi nivel, o simplemente jugar y todo lo demás sea como se dijo. Fue el Zamora Fútbol Club, llegué siendo joven, con mucha hambre, como la tengo hoy día también, pero hablando de ese entonces, me encantó mi paso por Varina, está en mi corazón el Zamora Fútbol Club, tú muy bien lo dijiste, es importante cuando tú juegas, la continuidad, la confianza, te lea un potencial increíble y eso fue lo que yo recibí en el Zamora, obviamente uno se, si no lo mantienes, pues obviamente no te vas a ganar muchas cosas, si no tienes la capacidad y el compromiso de mantenerte así, y eso fue lo que yo asumí y gracias a Dios las cosas se hicieron bien, fueron tres títulos con el Zamora, eso es algo que siempre llevaré en mi corazón, eso es algo que a ti te mantiene en la historia de dicho club, de fútbol, y sí, logramos muchas cosas, mis primeros torneos internacionales fue con Zamora, con el estado de Sudamericana, por supuesto que ahí deriva que mi nombre se conozca en el área internacional, en equipos internacionales, y mi llamado a la selección, sin duda alguna, todo eso se lo debo, gracias a Dios primeramente, y también a ese paso por Zamora que era precisamente eso, ese lugar donde yo pudiera explotar bastantes capacidades, donde pudiera jugar, y bueno, de ahí para adelante subir una escalera que todavía estamos subiendo. Así es, veo imágenes de la selección nacional, ahora de la Virotinto, y viendo esas imágenes, Joel, tú sabes que, bueno, estuviste en la sub-20, en plan estelar también, Fariñez quizás no te dio, porque estaban en un gran momento, tantas oportunidades de estar la titularidad, pero estuviste, bueno, siempre ahí, en el sudamericano, en el mundial tan importante para Venezuela, pero hasta que llegó el 2021, ¿no? Y en medio de toda esta pandemia, esta situación buena para algunos, como para ti, pues debutas, ¿no?, con la selección absoluta. Creo que otro de los grandes momentos de tu carrera, debutar con la selección absoluta en aquel partido de las eliminatorias, ¿no?, de esta eliminatoria, que ya se nos escapa a Qatar, pero que para ti fue el inicio, y esperemos de muchos años, ¿no?, frente a Bolivia, aquel partido. Correcto, Tani, me quedo con lo que dijiste, creo que para lo tomé así, yo lo tomé como el inicio, tengo que decirlo personal, de un crecimiento en la selección, es un sueño hecho realidad, que por supuesto tú, jugando profesional, y un deportista que está en el más alto nivel, o que quiere estar en el alto nivel, para todo futbolista quiere jugar en su selección, por supuesto quiere representar a su país y jugar, y gracias a Dios tuve la oportunidad el año pasado, a medida del año pasado hacerlo, creo que fue muy lindo pensar el resultado, pues eso me mantiene queriendo seguir ahí, queriendo seguir compitiendo el puesto para jugar, lamentablemente esta eliminatoria no es, pero creo que sí, creo que son factores que se van sumando para recoger frutos importantes en unos próximos años, que están muy pronto, no son muy largos, queremos que sean los más pronto posibles, pero eso se trata, y nos estamos preparando para eso, creo que el crecimiento ha sido bastante bueno, y si eso lo sumo al colectivo en la selección, pues creo que no solamente van a ser esos partidos, sino mucho más, con el favor de Dios. Quería saber tu opinión, ha sido designado otro portero grande de Venezuela, ahora técnico de la selección, Rafael Duhamel, Rafa como técnico más destacado en Colombia, ¿qué te parece esa designación? ¿Tú qué lo has tenido cerca allí? Sí, bueno, creo que Rafa fue galardonado como el nuevo técnico del año pasado, creo que sí merecido, pues obtuvieron el título de campeones, y no solo eso, sino que también él y su cuerpo técnico fueron, fueron grandes responsables de eso, porque agarraron el equipo del Deportivo Cali, no lo agarraron en una situación muy buena, lo agarraron desde muy abajo, cuando sumieron, y lo elevaron, y creo que mantuvieron un estado físico muy bueno, competitivo hasta el final, y que lo premió, y creo que eso, eso atribuyó a que el profe fuera galardonado, galardonado de esa manera, y de mi parte, creo que bien merecido. Bueno, y te esperamos por la selección, aquí en Venezuela, y como sabes, Joel, siguiendo tus pasos, agregados de tus triunfos, de tu desempeño, y estoy seguro que vas a seguir adelante, un gran abrazo, gracias por atendernos desde Cali, un gran abrazo, gracias por atendernos desde Cali, un gran abrazo, un gran abrazo, gracias a ustedes, un gran abrazo para todos, bendiciones, y estamos adelante, por mucho más cosas. un gran abrazo, Joel, que viene el aterole, nuestro portero, también de la selección nacional, señores, huicho, dígame, corte, para donde, que le decimos a Elvis, que cante, un corte de cabello, no, para cortarte el cabello, a ti, basta, alarlo, con tres tijeras, un huicho, y que no canta a Elvis, a Elvis, vaya, Elvis como tú, pero con sombrero, ah bueno, dale, tú ya vienes, ya vienes, con mi carrasco, con la entrevista,